Este sábado 23 de octubre, a partir de las seis y media de la tarde, se llevará a cabo una velada en honor a las personas quienes fallecieron en Llano Bonito de Brunca, de Buenos Aires, de Punta Arenas. Iniciarán con una caminata desde el barrio Las Américas hasta llegar al Parque de San Isidro de El General, donde se hará una velada durante unas dos horas. Esta iniciativa la realizarán los amigos y conocidos más cercanos de la familia Quesada-Villarevia, recientemente golpeada por el homicidio de tres de sus miembros, César Quesada, Alina Villarevia y Daniel Quesada. Davis Durán Fernández, exprofesor de Daniel durante tres años en la Especialidad de Administración Logística en el CTP de General Viejo, hizo un llamado a la población para que se sumen a la iniciativa y al dolor que tienen en la familia por este hecho. Quienes decidan acompañarlos deberán respetar las medidas para evitar el contagio de COVID-19, como el uso de mascarilla, vestir prendas blancas, llevar velas y carteles.